¡Vamos! 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 ¡Ven a la boca! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Estáis espalizando! ¡Vamos andando al lado! ¡Vamos andando al lado! ¡Vamos! ¡No fuertes! ¡Ven! 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 ¡Ale! 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 ¡Móralo! ¡Ven! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Listo, listo, 0-9, juntos, 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 arriba, 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 no me falta. ¡Vamos, Billete! ¡Dóngale a él! ¡Estás jugando el huevo, dale! ¡Vamos, Billete! ¡Vamos, Billete! ¡Vamos, Billete! ¡Vamos, Billete!